¿Estás a punto de ser testigo de la belleza y la ternura en su máxima expresión? ¡Imposible no reconocerlo! Quédate a descubrir los niños más hermosos del mundo. Jordan Raynall Dueña de unos ojos azules llenos de ternura y de una belleza física genuina, esta pequeña de 10 años se ha convertido en una de las modelos juveniles más solicitadas de USA. Es tan hermosa y cautivante que desde muy temprana edad logró llamar la atención de marcas importantes como Simplicity Patterns, The Children's Place y Kid Pick, e incluso ha incursionado en sus grandes pasarelas de moda. Definitivamente tiene mucho potencial, y pensar que todo esto sucedió por unas fotos que sus padres decidieron publicar en internet, en donde se apreciaba el encanto natural de su hija, y gracias a la apariencia inocente y radiante de la pequeña, que sorprendió a muchos, recibió muchas interesantes propuestas laborales que le permitieron despegar su carrera como modelo. Ya sabes, la fama puede estar a un clic de distancia. Actualmente, su madre se encarga de gestionar todas sus ofertas de trabajo, e incluso maneja sus redes sociales. Su futuro es prometedor. Cooper Jean Lund Nueve años llenos de belleza y ternura pasan por la vida de Cooper Jean Lund. Este pequeño coreano canadiense ha cautivado a muchas personas con sus grandes ojos marrones, sus largas pestañas resadas y su cara regordeta. Parece que lo dibujaron. Gracias a su apariencia pura, inocente y encantadora desde sus cortos cuatro años, se volvió muy popular en Corea del Sur y solía ser llamado el niño más guapo del mundo. Y sí que tenían razón, porque es realmente bello. ¿Tú qué opinas? Actualmente se ha convertido en un niño de moda y es uno de los modelos infantiles más cotizados de su país, por lo que ha realizado numerosos anuncios publicitarios. Ha sido portada de muchas revistas e incluso ha desfilado por famosas pasarelas. Su imagen es tan popular que en su fanpage de Facebook ya tiene más de medio millón de seguidores. Y su madre, que es su amiga y manager, se encarga personalmente de mantener actualizada su plataforma, porque el pequeño se dedica principalmente a practicar deportes y a realizar actividades propias de su edad, junto a su hermana, Lauren Lundin, una pequeña actriz que, como era de suponerse, también es dueña de una belleza única. ¿Qué tales genes? Yare y Halana Imposible no quedarse impactado con la profundidad y el color intenso de su mirada. Hasta podríamos ver el universo a través de ellos. Ok, tal vez exagere un poco, pero no puedes negar la belleza de esta estrella nigeriana, que en el año 2018, cuando apenas tenía 5 años, fue bautizada como la niña más linda del mundo. La responsable de este hermoso hallazgo fue la fotógrafa Mofé Bamujiwa, quien compartió en las redes sociales algunas imágenes de la pequeña, con la intención de que el mundo conozca su potencial. Y en cuestión de horas lo logró, pero su proyecto es aún más grande, porque esta amante de la fotografía se ha propuesto inmortalizar a Are en todas las etapas de su vida para lograr una comparación final. Estoy seguro de que todos esperan por esas fotos. Mientras tanto, esta representante de la belleza de 9 años seguirá desarrollando su carrera como modelo infantil junto a sus hermanas, Jova y Homiloju. Pero antes de que Are y Halana sea considerada la niña más linda del mundo, este reconocimiento le pertenecía a Anastasia Kinyazeva. Solo te bastará con contemplar su belleza en estas fotos para entender por qué fue dueña del título de la niña más linda en el 2017. Parece un ángel en la tierra. Gracias a este atributo natural, desde los 6 años, esta pequeña rusa se ha convertido en una modelo muy cotizada y bajo la representación de President Kids Management. Ha trabajado en campañas publicitarias de marcas como Amoreco o Kiss Aviano, y además ha desfilado en importantes pasarelas de moda. Es toda una profesional. Actualmente, esta niña de deslumbrantes ojos azules a través de su cuenta de Instagram sigue sorprendiendo con su talento nato para el modelaje. Y con su adorable voz para el canto, ya ha conseguido más de 1.2 millones de seguidores. Eso sí, ahora la verás con 10 años y sin su peculiar cerquillo. ¿Qué animarías a seguirla? Cristina Pimenova Con 16 años, Cristina Pimenova es una de las niñas más grandes de nuestra lista y probablemente una de las más bellas. Saca tus propias conclusiones. Esta pequeña rusa comenzó su carrera como modelo profesional con apenas 10 años, trabajando con marcas realmente importantes como Vogue, Armani, Benetton, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli y muchos otros. Su experiencia es realmente envidiable. Y a su corta edad se volvió tan popular que en todas sus redes sociales tiene miles de seguidores y fans. Pero no solo triunfa en el mundo del modelaje. Es tan talentosa que ha logrado convertirse en una gimnasta destacada, en una actriz que poco a poco va ganando terreno. Incluso ha expresado su deseo de convertirse en actriz profesional y directora de películas. Y como detrás de un sueño siempre hay sacrificios, esta pequeña dejó su país natal para radicar en Los Ángeles con la intención de tener más oportunidades. Estoy seguro de que va a lograrlo. Colin y Cameron Scott Oh no, no estás viendo doble. Ni se trata de un buen trabajo de Photoshop. Estos son Colin y Cameron Scott, unos gemelos naturales de USA, bendecidos con el don de la belleza. Estos pequeños de un cabello dorado envidiable y con actitud de rockstars, incursionan activamente en el mundo del modelaje infantil. Y han logrado ser representados por la agencia de modelos Benzema Models, con quien ya están ganando grandes e importantes trabajos. No cabe duda de que su belleza es su pasaje directo al éxito. Lee Rose y Ava Marie Y este puesto viene también por partida doble, o por belleza doble. Y con cabello rubio, fascinantes ojos verdes y una personalidad endulzante. Se trata de Lee Rose y Ava Marie, las gemelas más bellas del mundo. Son y fueron tan hermosas que su madre firmó su primer contrato cuando apenas tenían seis meses de vida, ¡de locos! Pero fue recién a sus siete años que, gracias a sus fotos, sus redes sociales se volvieron virales, al punto que en la actualidad han alcanzado más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, y desde entonces han recibido ofertas laborales de muchas agencias de modelos. Estas pequeñas amantes de las cámaras, del baile y la natación se han convertido en un ícono de la moda infantil, y han logrado trabajar para marcas importantes como Guess, Levi, Nike, Disney, Mattel y Target. Hoy, con 11 años, su carrera en el mundo del modelaje sigue en ascenso. Ida Marie Brown Esta pequeña estadounidense se hizo famosa por ser considerada la modelo más joven de su país, y es que resulta que ha pertenecido al mundo de la moda y a las pasarelas desde sus cortos dos años. Parece que nació para ser modelo, literalmente, porque gracias a su belleza y encanto natural, ha firmado contratos con marcas como Tackle Green, Lacoste, Walmart y Eve Children. Incluso en sus inicios, comparaban su belleza con la de la muñeca Barbie, porque desde muy pequeña, en muchas de sus campañas le hacían muchos arreglos a su cabello, y usaban maquillaje en su rostro, aunque no lo creas. Pese a que los padres de la menor afirmaron que su hija siempre fue feliz con su trabajo, la mayor parte de la crítica se mostró en desacuerdo, y los demandaron por explotación infantil, demanda que afortunadamente para ellos no procedió. Actualmente, la pequeña Aira tiene 12 años, y sigue desarrollando su carrera como modelo, trabajando para grandes y reconocidas marcas. Es toda una estrella. Ivy Dueña de unos ojos hermosos y un rostro angelical, esta niña musulmana se volvió conocida tras realizar muchas sesiones fotográficas con su vestimenta típica, bajo el lente de Gans Forever Osman, quien logró capturar la ternura y el carisma de la menor, impactando a todas las personas que se cruzan con las revistas en las que son publicadas estas imágenes. Sin duda, este fotógrafo se ha ganado el reconocimiento de lectores de todo el mundo, aunque existe poca información sobre esta pequeña malaya llamada Ivy. Lo que sí se sabe es que lleva una vida infantil común al lado de sus hermanos y que es una increíble fan de las papas fritas y las hamburguesas. ¿Quién no? ¿Cómo era imposible dejar pasar su belleza? Aquí la tienes. Sofía Razubaeva Con una belleza innegable, la encantadora Sofía Razubaeva, una joven modelo rusa de tan solo 15 años que ha alcanzado la fama y el reconocimiento internacional, lo que le ha permitido desde muy pequeña realizar importantes campañas publicitarias con marcas como Bonjour Bebé o The Official Russia, es tan requerida que incluso ha logrado estar representada por la poderosa agencia de modelos IMG Models. Solo basta con visitar su Instagram, que cuenta con más de 100.000 seguidores, para conocer gran parte de sus logros profesionales y también alguno de sus talentos. Porque no solo es hermosa, esta pequeña estrella de las cámaras ha practicado piano durante gran parte de su vida. Por otro lado, sabemos que aún es pequeña para estar expuesta a tanta popularidad, por lo que su madre se encarga de sus redes sociales. Es su mejor manager. La lista todavía no termina, aún te falta conocer la radiante sonrisa de Anahita Haskemzadeh. Desde Isfahan, un pueblo iraní, aterriza la dulzura y belleza de Anahita Haskemzadeh. Con su aspecto tan tierno y una felicidad interminable, ha cautivado a más de 1.2 millones de personas en Instagram, desde que su madre publicó su primera foto en el 2018. Sorprendente para sus cortos 6 años, ¿verdad? Esta pequeña se ha convertido en un ícono de la belleza, y todo gracias a su elegancia, su carisma, sus ojos hermosos y principalmente a su increíble sonrisa. Es realmente encantadora, por lo que desde sus 3 años ya ha aparecido en sesiones de fotos profesionales y además ha trabajado en campañas publicitarias de marcas de renombre. Pues para menos, ¿conoces a niños tan bellos como estos? Si te gustó esta lista, no olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido interesante. Y si quieres saber más y más, solo da clic aquí, aquí y aquí. ¡Tú eliges!